Cuatro sujetos hurtaron el dinero que se encontraba al interior de una máquina tragamonedas ubicada en un establecimiento comercial del sector del boliche aquí en Valledupar. La agilidad de cuatro delincuentes fueron fundamental para hurtar el dinero de una máquina tragamonedas en el sector el boliche en pleno centro de la ciudad. La administradora del lugar fue entretenida por dos de los cuatro sujetos mientras los demás cometían el robo. La acción vandálica ocurrió en cuestión de segundos y luego que los responsables lograron el cometido huyeron del sitio. Este medio de comunicación conoció que los ladrones se llevaron alrededor de 500 mil pesos y tres billeteras electrónicas avaluadas cada una en un millón 500 mil pesos. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.